Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en un video informativo sobre Call of Duty Así que prepara tu botana porque vamos a empezar con un video bastante, pero bastante informativo Sobre las nuevas cosas que van a venir en esta próxima temporada Así que si estás muy emocionado, ve dejando tu gran gusto like y vamos a comenzar con esta información Lo primero que tenemos aquí es un balance de armas en esta temporada 6 Que son los nuevos balances, son sacados de la versión china Como la DRH, sin accesorios, reduce ligeramente la emisión de la bala del arma Un cargador de 25, que tiene reducción del tiempo al apuntar Y un cargador de 30, incrementando la velocidad de movimiento y la de apuntar En segundo puesto tenemos el AK-117, cañón con silenciador, que disminuye el tiempo de apuntar Empuñadura de fuerza Elite B, mejora la velocidad de apuntado Cargador 40, reduce el tiempo de recarga y aumenta la velocidad de movimiento cargando 48 Reduce el tiempo de recarga y aumenta la velocidad de movimiento En la tercera tenemos la MK-2, que tiene 30 de cargador, que aumenta el daño de disparo a la cabeza 4, Strike, sin accesorios, mejora del rango, incremento de la velocidad de recarga Levemente mejorado la dispersión cuando se apunta El teaser que salió hace referencia al modo 7 Days y 7 Nice Mode Que al parecer será el modo 1 Dead Sí que aparece en la... Tenemos una pequeña imagen del primer teaser de la próxima temporada Ojo, más armas de la próxima temporada Que sinceramente la verdad es que no se ven tan mal Realmente para mi gusto La segunda digamos que me gusta un poco Pero no es que sea mucho Tenemos un pequeño video del Raytech AMR Nautilus Mítica y las animaciones de muerte Y sus accesorios La verdad es que se ve un arma bastante increíble Tenemos bastantes efectos Y no sé, ¿tú qué opinas? Dime, a mí la verdad es que me ha gustado Obviamente esto va a costar su dinero En otra parte tenemos que ahora se podrá escuchar música dentro de los vehículos Ojo ahí, la verdad Música... Bueno, está bien, pasar el rato en los vehículos de Cutmobile Con algo de música Estará bastante increíble Hablando del mismo tema Con el coche tenemos el sonido del nuevo vehículo Que a mi parecer es un sonido como el que tiene Cutmobile En su coche que no me acuerdo cómo se llamaba Pero se parece bastante, ¿no creen? Se los dejo para que lo escuchen Música... 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 Algo que también es de comentar Es que la versión beta de pruebas Utiliza la misma base de la versión china Por eso tantos bugs de palabras en chino Eso significa que tal vez tengamos la optimización De la versión china Que nos vaya mejor el juego Y que no tengamos tantos bugs Quizá puede significar No se confirma nada Pero ya solo sería esperar La actualización Tenemos por otra parte Las recompensas de la próxima temporada Rankeando en multijugador Tenemos un arma medio arcoiris Más o menos Yo le doy un 7 Decime ustedes en los comentarios Qué opinan de esto Por otro lado tenemos Que la nueva temporada Va a tener Influencia del fútbol Sudamérica Y selva Y tenemos una pequeña imagen De lo que vendría siendo Esta temporada Let's Penalty Será la recompensa De la temporada rankeado En Battle Royale Y por aquí podemos observar Más cosas de la próxima temporada Rankeada Se ve bastante increíble En mis gustos El personaje no es tanto De mi agrado Pero decime ustedes Qué opinan Si les gusta O no les gusta Tenemos también El logo De la próxima temporada Está más o menos Yo la veo ahí Más o menos La verdad No es muy de mi gusto Pero habrá gente Que seguramente Les va a encontrar Por otro lado Tenemos las armas De la próxima temporada Que podemos observar Que se ven Un cuchillito Y algunas Que otras dos armas Que la verdad Las skins Chuladas Se ven muy bonitas Por otro lado Tenemos unos cambios De aspectos De algunos accesorios De armas Podemos observar ahí Las armas Y los pequeños Leves cambios Esta es la LK24 Esta es la HBR A3 La verdad No es un arma Que uso mucho Por otro lado Tenemos la ICR-1 Tipo 25 Ahí tenemos Algunos leves cambios La DRH También ahí Con un poco más De accesorios Y bla 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 Todo lo indica Que la próxima temporada Como ya había comentado Estará ambientada En Sudamérica Selva Y Brasil Al parecer Era una especulación Pero al parecer Se está confirmando Que si va a tener Esos Aquí tenemos la skin Por llegar al nivel 50 Del próximo pase MX9 Serpiente de piedra La skin doradita Con cosas verdosas Más o menos Ahí lo dejo Y como ya habrán visto Tenemos el lobby De la temporada 6 Que la verdad Es que se ve Se ve bastante bien Como ya vemos Está ambientada En lo que les había comentado Me ha gustado mucho El lobby Decime ustedes Que opinan En la parte De los comentarios Tenemos un nuevo personaje Que se ha encontrado En la beta En la beta No sabemos Si en la versión global Vaya a venir Pero aquí de igual forma Les dejo Este pequeño clip Por otro lado El minimapa De multijugador Podrá ser modificado Como ya podemos observar Ahí tenemos varias opciones De las cuales Nos podrán poco a poco Ir personalizando El mapa El zoom del mapa El icono El zoom El callos No sé que significa eso Muy bien Hay que traducirlo Pero ahí tenemos Las opciones Tenemos la escala La opacidad Será más modificable Lo que vendría siendo El pequeño mapa La verdad Es una cosa Bastante increíble Como ya han comentado La nueva temporada Trae ciertos Cientos de cambios A Kudmobil Esperamos que sea La temporada De resurrección De juego Esto es lo que opinan Y vemos algunas Que otras imágenes Como lo que sería La versión china En la versión china Tenemos estos aviones Y también tenemos Este modo de despeje La verdad es que Se viene algo Bastante grande En la actualización Que se nos avecina Y pues La verdad es que Yo estoy muy feliz De que se vengan Muchos cambios En la versión global Como las que tenemos Actualmente En la versión china La verdad Estoy muy Pero muy feliz Por otro lado Tenemos el sniper Raitech AMR Con munición explosiva Se ve un arma Espectacular Se ve increíble Las animaciones Que tiene Todo Se ve precioso Así que Un like Por eso También se han comentado Que se pueden encontrar Cristales Dentro del mapa De Battle Royale En la beta Esto no se sabe Es un evento Pero no se sabe Si vaya a venir Pronto En la versión global Pero se ve interesante Y como ya sabemos Desde la beta pasada Se exhiben Todos los vehículos Del Battle Royale En la sala Una cosa Bastante increíble Que seguramente Ya muchos de ustedes Saben Pero no hace mal Decirlo de nuevo Y repetirlo Para muchos Que no lo sabían Por otro lado Tenemos un nuevo modo Que se hace llamar Search I'm Destroyed Y no se que mas Cosa en ingles Y por aqui tenemos Un gameplay Del nuevo parecido Que digo Del nuevo modo Que comentan Que es muy parecido A CSGO No se Decirme ustedes Que opinan La verdad es que Estoy muy emocionado Por jugar ese evento Pero Decirme ustedes Que opinan Y les dejo Con este pequeño clip Defend the objectives They have the bomb Target's in sight Reloading Cover me Enemy inside Target down Enemy contact Target's in sight Target's in sight Bomb defused Nice work Get ready for the next round Por otro lado Tenemos un nuevo Camuflaje Eider Crystal Crystal Del Ether Y la verdad es que Se ve espectacular Aquí les dejo Un pequeño clip De como se ve El arma Y el camuflaje La verdad es que Se ve Hermoso No se que opinan ustedes Pero a mi me ha encantado Ese color que tiene Moradito Rosado Se ve Increíble Este se podrá conseguir En el modo Un dead sick Que seria Algo como Acoso De los no muertos Es un nuevo modo Que va a venir pronto Así que ahí Lo vamos a poder conseguir Muy atentos a eso Para poder conseguir Estas hermosas El nuevo sniper Tiene dos tipos De minicón La termita Y la explosiva Como ya habíamos visto Antiguamente Aquí podemos observar Algunas que otras imágenes Comentarme Por otro lado Se nos comenta Que están cambiando El tamaño del hood Del lobby Y será que Muchos están pensando Están haciendo rumores Yo la verdad Personalmente no lo creo Pero me dicen Que están haciendo Espacio para colocar La opción del modo zombie La verdad Yo sigo esperando eso Por mucho tiempo No ha llegado No hay filtraciones No hay nada Por lo tanto Yo no creo Que vayan a agregar El modo zombie pronto Pero igual Con eso de que Ya están agarrando De base La versión china Puede ser Que se venga Próximamente Tendremos que estar Esperando Y estar Tenemos un nuevo perk Que deja una granada Cuando mueres Ojo ahí Dos nuevos melee Como ya podemos Estar observando Se ven Se ven padres No los usaré Pero se ven increíbles Tenemos la nueva SMG MX9 Comentarme Si les gusta Si no les gusta Su diseño Parece que va a ser Bastante brutal A la hora De corto alcance Se ve bastante increíble La actualización De la beta Como ya sabrán Salió el día de ayer Con una Descarga De 1.6 GB El juego va a aumentar Considerablemente De peso Pero la verdad Es que Tiene un montón De mejoras Un montón de cosas Esta temporada Se viene con todo Y hablando De cosas así Tenemos que el logo De Timmy Ha vuelto En la beta Yo había publicado Esto Y una persona Me había comentado Que era fake Que era mentira Pero no Directamente en la actualización Que había salido Al entrar Sale El logo de Timmy Esto nos hace pensar Que Timmy Ya está unido De nuevo a Activision Ya no están peleados Ya se están uniendo Para optimizar el juego Y para agregar Estas nuevas cosas Que hay directamente En la versión china Lo cual se agradece Y ya han visto En videos pasados El montón de cosas Que se viene En la versión Global Que se han agarrado De la versión china La verdad Estoy muy emocionado Espero que en la global También aparezca Esta marca de Timmy Por el momento En la versión beta Está el logo de Timmy Al entrar al juego Y se ve bastante Increíble Voy a acabar ya Aquí el video La información Que nos han brindado Call of Duty Mobile Info Ha sido de gran ayuda De momento Todo es Es todo lo que sabemos De Call of Mobile De Call of Iba a decir Cod Pero creo que lo voy a dejar Como Call of Duty Mobile Pero bueno En fin Comentarme todo lo que Ustedes piensan Acerca de esta actualización Les ha gustado No les ha gustado Se han encontrado Un montón de cosas Así que Dejármelo a ustedes En los comentarios Que les parece Esta actualización Que se viene con todo Hay muchísimas cosas Como el nuevo Campo de visión Que se nos va a agregar Los nuevos colorantes No los mencioné En este video Porque seguro Son cosas Que ya son Un poco viejas Y no Por eso no lo comenté Pero Ya lo sabemos También En lo que vendría Siendo El mapa De Battle Royale Se van a agregar Nuevos caminos Se van a eliminar Casi todas las montañas Las zonas de invierno Se han rediseñado Hay una comparación Del mapa Del servidor de prueba Y el mapa Actualmente El Battle Royale Que se las estaré dejando Justo aquí Hay muchísimas cosas En esta nueva En estas nuevas betas Que se estarán agregando Poco a poco En la versión global No porque está En la versión beta Van a agregarlo todo de golpe No Sino que a lo largo Del tiempo Lo van a ir metiendo Para que durante la temporada Vaya teniendo siempre Cosas nuevas Como ya sabemos Siempre en Call of Duty Decirme ustedes Que opinan Sin más que decir Yo me voy a despedir En este video No olvides que Si tú eres nuevo Y te quieres mantener Informado sobre Call of Duty Suscríbete al canal Activa la campanita Y también dale like Al video Sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Estúpido C installvit D o Z C C C C ¡Gracias!